Tengo algo que platicarles. Estoy básicamente en bancarrota. Miren, ya les voy a platicar la verdad. Volvamos a hace casi un año. Estaba yo en Guadalajara soñando con poder ir a un viaje a Nueva York con el programa de liderazgo de Eugenio Garza Saba. Para mí Nueva York es como esta ciudad de ensueño donde mis mayores inspiraciones viven y trabajan y crean. El año pasado el viaje se canceló abruptamente, pero este año surgió una nueva oportunidad de ir a un nuevo viaje a tomar clases con un actor y una actriz de Broadway. Y ahorita tengo que hacer mi maleta porque estamos a punto de vivir una aventura increíble. Elo, Elo, Elo. Hola, Elo. Es el último día de clases antes de salir de vacaciones de Semana Santa. Qué rápido se ha pasado, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes de salir ya de vacaciones de Semana Santa? Ah, ya se ocupaba, güey, ya. Y emocionado, feliz de que allá se va a descansar tanto. ¿Ya tocaba? Sí. Hace menos de lo que puedo imaginar, estábamos en el tour por el campus Monterrey y ya llevo un año aquí. Pero, salud, aquí estoy con Andrés, el presidente de la AEWAC. Mira, este es el stand de la Samaritana. Se conmemora el cuarto viernes de cuaresma, en la cual se regalan aguas en la calle, en las escuelas, en todas partes. Y ahorita lo trajimos en el tag de Monterrey. Arriba, Oaxaca. Vamos a probar esta agua de horchata. Sabe como arroz con leche en agua. Y vean qué guapo camarógrafo tenemos el día de hoy. Ayala, saluda. Nos vemos. Bienvenidos de regreso a Guadalajara. Saben, se siente bien estar otra vez en casa. Se siente muy bien que estoy a punto de ver algunos amigos que quiero mucho. Seguí a paso a paso sin perderte. Te veo, por favor. Anhelando día a día. Salud. Me desvolvió. ¿Te acuerdas cuando ayer nos grabó? Lo recuerdo cuando yo me iba. Abrazándonos. Hace un año. Hace un año. Estamos de vuelta. En las semanas. Ay, qué padre. ¿Eso me lo ha faltado? Del año pasado. Qué rápido se pasa el tiempo. Cuerte, amigos. Hace dos años que empecé este canal. Realmente no puedo creer lo mucho que he cambiado. Siempre es difícil experimentar la nostalgia cuando regreso a mi casa. Este estudio, este lugar es donde comencé a crear momentos increíbles con fiestas en Zoom. Clases de baile en línea. Viví momentos tan increíbles aquí que cada vez que regreso me da un sentimiento de extrañar. La vida en Monterrey me ha cambiado mucho. Verdaderamente es pesado vivir en Monterrey. No me refiero a lo académico. Llegas, hay tantos estudiantes, hay tanta gente tan talentosa que realmente a veces te sientes solo e intimidado por tanta gente haciendo tantas cosas todo el tiempo. Y te dan ganas a ti mismo de comerte al mundo porque ves todo lo que los demás hacen y te dan ganas de ser más y más y más. Pero ¿saben qué? Monterrey me ha enseñado que tienes que renunciar a ciertas cosas para poder sentirte bien. Aunque yo antes pensara que podía ser el mejor en varias cosas, la realidad es que siempre va a haber alguien mejor que tú. Pero creo que he aprendido que la vida real es así. Extraño a mi grupo de amigos de aquí como no tienen ni idea. En la vida real nos enfrentamos a trabajar con gente que puede ser muy diferente a nosotros. Pero tienes que aprender a sobrepasar los obstáculos. A enfrentarte a esos obstáculos. Y volverte a parar y seguir adelante para volverte a caer y volverte a parar y seguir adelante porque es la fuerza verdadera. No es qué tan fuerte puedes pegar tú, qué tantas veces puedes caerte y volver a levantarte. Estoy orgulloso de mí mismo porque creo que ahora soy mi mejor versión. Sin embargo, no puedo decir que ha sido fácil. Yo mismo peco de querer comerme al mundo a veces. Y a veces me siento como atrapado con todas estas responsabilidades sin sentirme lo suficientemente libre para crear y para disfrutar todas las actividades que hago como quisiera. Me faltan historias que contar. Pero tal vez las historias que necesito contar son las historias internas que estoy viviendo. No solo el aniversario del TEC, no solo cuando van chilaquiles, no solo cuando hay fiesta, también contar los retos a los que te enfrentas tú personalmente siendo estudiante. Y a todos los foráneos que ven estos videos o futuros foráneos que apenas se van a ir a estudiar al TEC, les prometo que va a valer la pena. Les prometo que van a crecer, que van a aprender como nunca antes. No se den por vencidos porque puede que la aventura sea un poco más difícil de lo que piensan. Estamos juntos en esta aventura, los quiero mucho y nos vemos muy pronto en uno de los viajes que está a punto de cambiar mi vida por completo. Hasta la próxima. ¡Qué rápido se pasa el tiempo!